Bueno, estoy ahí tallando obsidiana para calzar los ópalos. Tengo ópalo de Australia. Toda esta bolsa es de Australia. Ya está semi-tallado. También tengo un lote que ya he metido en Ebay. El móvil se ha matado. Este es un lote con ojo de tigre en la parte negra, en las dos piezas. Este no es el tallado del todo porque tenga una buena pieza, quien quiera comprarlo. Y este está más pulidito, más tallado. La cámara esta no hace ninguna justicia. Es un Oppo A95. Que tiene microescopio, pero bueno. En cámara vídeo y en cámara fotos, mala. Este brilla mucho. Tiene azules eléctricos a la vista humana. La cámara, lo que digo, no tiene una buena calidad de color. La mano no la tengo tan blanca. Bueno, ahora sí. Ahora está llena de polvillo de esto. Lo mismo, ojo de tigre negro. Este más puro, el color negro. Y bueno, le estoy preguntando a mi amigo David que se dedica a buscar minerales o vende minerales. Ya os pondré la dirección de TikTok donde él sube más vídeos. Y bueno, pues... Estos azules ya están, los dos están en Ebay, en subasta. Mi cuenta Alexander de Keral. En Ebay. Estoy haciendo los asientos de estas piezas. Y voy a hacer una grande. Si la quiere el colega mío, el David, se la regaló. Se ha fracturado, venía fracturado de esto. Es una fractura, una línea de fracturación interna, pero no estaba partido. Entonces, con el adhesivo de joyería, la vuelvo a montar. Y se deja un rato que el adhesivo haga la... Que vaya saliendo por los bordes y luego se le da la luz. Lo tengo aquí arriba. No he pagado nada. Soy invitado en Aliexpress por el dueño de Alibaba, que realmente es Aliexpress. Y no sé si fue 1.99. No puedo pasar códigos ni nada. Al ser invitado comercial, no me deja pasar códigos. Igual aparece, pero luego no lo aplica. Así que bueno, eh... A cortar. Estoy mirando desde donde está el móvil. Mi cara está detrás del móvil. Entonces, tienes que acostumbrarte a la perspectiva de corte. Te puedes poner así, un momento. O lo que te dé la gana. Esto es un motor de RC. Tiene un corte. Si yo bloqueo esto de golpe, si me agarra la piel, el disco se bloquea. Lo que es el motor. Las amoladoras Dremel, mini taladros, no tienen un protector de que el disco se encaje. Entonces te pueden cortar. Este es normal, la piel no la corta. Te puede hacer una herida de fricción, pero no te corta la carne. Son discos adiamantados. El adiamantado corta material duro, no material blando. Luego aquí hay otra. Otro tipo de ojo de tigre, pero muy vagoso. Y lo atasca. Es bastante chulo. Pero queda como la pizarra, queda muy vagoso. Entonces no me ha interesado y lo he descartado. Si fuera pizarra, esto no lo parto. Bueno, se ha partido un tracillo. De aquí de la esquina. Esta es débil. Tiene un poquito de cuarzo. A ver si ven algunas vetas, pero no me interesa. Es demasiado vagoso. Mancha demasiado. Y afina por la auxiliana. No me gusta porque gasta mucho lódicos. Es un cristal volcánico y es lo que tiene. Bueno, la pieza, aunque haya sido partido, tengo que aprovechar toda esta parte de aquí. Esta varilla es de aluminio. En el momento que toques con aluminio piedras. Bueno, este es el lado afilado. Las pintas. Todas las piedras las pintas. Si la piedra es mala, en el momento que vayáis a pintar con aluminio, lo vais a notar que no marca, que no deja trazada. Entonces no la uséis. Es lo mejor que podéis hacer. Piedras cristales. La marca muy bien. El ojo de tigre este no es tan bueno. Y cuando intentas marcarlo, esta es la zona de corte. Cuando intentas marcarlo, no lo tiza bien. Haces así y se borra. Entonces, en el momento que vayáis que borráis esa marca de aluminio, esa piedra no está muy cristalizada. Entonces no me interesa para hacer el cáncer de un ópalo. Hay que buscar las que tengan más propiedades de cuarzo, porque el ópalo es un tipo de cuarzo. Un cuarzo poroso que deja que la humedad haga la palización. Y eso. Luego también podéis utilizar aceite... Me voy a enseñar la marca. Es un aceite mineral refinado. Para hacer como una película que el cuarzo, el ópalo no se seque. Lo ha estallado, se le echa. Este tiene un poquito de blanco que tenía por ahí. Tiene trocitos de plata. Que no ves como molestan. Si te aparecen y luego molestan. En una de las tallas de estas pequeñas me ha salido plata. Tiene que recortar bastante. Y bueno, voy a cortar esta. Empezamos. Ya no lo habéis escuchado porque, aunque sea un motor tipo RC de 12-24, tiene un balance especial para que no saque una. En el momento en que sea un RC, también hace bastante ruido. Este es un plomo de pesca. Los que os gusta pescar ya sabéis. Son los moldeo yo. Y una habilidad de toda la vida. Un goteo de continuo hace que haya demasiada agua. Simplemente con el efecto capilaridad, con que roce un poco la valleta, ya tiene bastante humedad. Y empezamos. Los movimientos de acoso ya habéisバJa. Elas son suscita y vaya bien. Elas son las que caantil son los calent unicornianos anteriores. Para acoso usar los transportes con vibe por carácter. Lo harán controvers vol. Yucar manos perfiles con concentrations de acoso que no Estados ellos lo hacen浪 관심. Yucar manos son misальные rancadas conasten. Gracias por ver el video. 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 Si es un disco Dremel no hace ese corto. Se ha bloqueado. Hay que hacer el video. Y... 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 voy a sacar trozo este bueno, ya he dicho galleta vileda, pero no vileda también es del chino, es más barato que la vileda bueno, ha quedado bastante pulida, la auxiliana tiene este problema, que tiene burbuja volcánica, porque realmente es cuarzo tostado, muy tostado, está quemado tú con el cristal de botella normal, cristal blanco, lo quemas en el horno, y te queda como una auxiliana, se quema tanto que es como el caramelo de azúcar tú al quemarlo demasiado, terminas tostándolo bueno, voy a buscarlo para el oeste aquí está este sistema, ya está un poquillo guardado, este sistema así el agua despedida está contaminada entonces tengo aquí agua más limpia, que lo que sería un circuito con motor porque el motor coge y lo vuelve a echar con mierda, y más mierda, y más mierda y al final te jode los discos es mejor un recipiente el agua se queda dentro del recipiente principal pero el pequeñito es el que da la alimentación de agua voy a desenchufar el transformador vamos a enchufar la luz de cauterización tiene pinza pero es incómoda es muy incómoda la pinza esta como que han intentado hacer algo bueno pero no es muy parecida a la de las uñas pero la de las uñas no seca bien esa es una trescientos sesenta y cinco y la de las uñas es una cuatrocientos NM la velocidad nanómetros por segundo o por minuto la velocidad de la luz ultravioleta la de cuatrocientos es para uñas es para el gel y esto es para joyería son diferentes luces la de cuatrocientos tarda muchísimo en secar y esta seca es inmediata ya ves que no está encendida si apago el opalo que se haya partido con un con algo seco limpiáis el corte no limpiéis con humedad porque no va a secar bueno va a secar el adhesivo de joyería pero lo que va a hacer es es quedarse con agua dentro de esa pieza y no te va no va a agarrar bien ya estoy brincando no lo voy a brincar en el vídeo porque porque estoy en medio me molesta mucho la botella lo he cogido directamente con aluminio porque tengo un botecito pequeño pero lo he perdido esta ya preingada la aluminio lo he perdido porque luego no me he dado cuenta ya he puesto algo sobre la punta aquí está el trozo ya está preingado los dos brillan pero porque es el corte cuando se rompe un cristal el cristal donde está cortado brilla más ahora la mano el corte está en esta posición así vamos a así y lo que tengo que hacer de este dedo a veces voy a apretar contra los dedos apretar un poco fuerte para que todo el aire que haya quedado de la de juntar las dos piezas se retire pero un poco porque puede quedar una burbujita hasta que vaya capilarizando y se vaya escapando del corte y ahora sin más el ultramiolete ha curado tengo una linterna 396 que también lo cura pero me he quedado sin batería y no lo encuentro ahora el cargado de la batería es de la muy gorda es más grande que la 18650 no sé ah mira aquí está la linterna son linterna especial de la gemología 395 y hace luz blanca bueno hacía ahora están luz azul y blanca esto ya está ya no se despega nunca yo puedo forzarlo y partiría pero no va a partir por el lado se puede partir por otro y bueno otra vez aquí no he pulido y esta pieza es natural la pieza como se llama la cantera se la quito con fresas de precisión con la fresa de precisión le he quitado la cantera y luego ya iré haciendo pulido que se vea la pieza al natural aquí es el corte y que se vea el natural aquí había más cantera es como si fuera como un huevito lo voy a dejar así en natural porque queda chola otra vez ahora pongo la pieza de obsidiana no me la cortada aquí ya voy a ver la luz que me está molestando tiene una varilla de estas un flexómetro pero es muy débil el cabezal de la de la lámpara pesa bastante fíjate el lado que tenga menos burbuja contra menos pulido esté mejor agarra y también que no sea muy groso vamos a ver este lado me parece bien pero en esta posición no voy a intentar dejarlo más lo más natural esta pieza no me gusta la obsidiana porque luego no se puede agujerear es un poquito molesta para agujerearla y aquí tiene un trozo de plata no es no es rotura es plata tiene entre medias bueno no lo veo acomodar así que la voy a acomodar de otra forma vuelves a agarrar la voy a sacar del vídeo porque es más fácil pintarla en la zona del vídeo el aluminio también también la obsidiana vasca tiene tusteno por dentro está mezclada aquí aquí si os acordáis cuando la segunda guerra mundial estuvieron comprando tusteno a país vasco a punto para nada ya se han olvidado de que de que existimos los putos españoles más que va a imponer mierda hay españoles buenos no todos son malos te digo eso son normales que se quede con derecho a a jodernos la vida como algún juez desgraciado que que hacía yo viviendo en Madrid cuidando a mi abuela desgraciado que es un desgraciado que es lo que hacía en Madrid cuando me apuñaló un hijo de puta ahí tengo la la apuñalada un atraco un racista de mierda estoy afiliando con el alcance esa presión el aluminio no voy a poner música estoy hasta los cojones soy editor de sonido y no voy a poner música estoy hasta los cojones de que me pongan restricciones cuando tengo el permiso no los derechos el permiso usarla lo último pedí permiso a 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 lan y ha dicho que sí que no hay ningún problema que puede usar la música suya no he tenido ningún problema en su música no había enviado ninguna petición de copyright ni nada claro para editar hay que editar toda la música hay que pincharla la edito y me llega un hijo de puta y me borrarme un poco de eso del vídeo voy a chafar este voy a tirar un poco el lapicero de aluminio el lapicero este lo voy a hacer más grueso el corte ya desaparecido ya no lo veo lo he girado para verlo es como es una beta natural el corte voy a marcar aquí un poquito y hacer el corte para luego situarlo en la misma posición es más fácil como pinta bien la puñetera lamparita voy a tener que cambiar el fresómetro ese el grafito también pinta bastante bien de un lapicero pero cuando si no es grafito gris cuando le toca el agua se lo lleva y bueno hay que borrar ahora esta figura la hago así para que luego pueda colocarlo bien intentaré luego lavarlo un poco de que no quede aluminio porque luego se vería a través de la piedra esto es para que me está hundiendo la campana ya no ya no ya no ya no ya no Ahí ha habido una fisura. ¿Veis como no me gusta? Tira hacia el dibujo del ópalo. Lo presenté otra vez. Que esté dentro de la figura. Pero eso hay que evitar cortar justamente al dibujo de corte. Se ha quedado fuera de la figura. Vamos a cuadrarlo de otra forma. No. Debo dejar la revolución del motor. Que la dilación no parte más el... ¿Qué ha servido ahora, cabrón? Ahí. La dilación del disco no haga roturas. Vamos. 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y 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 ya está. Ya está. Y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. ya está. y ya está. 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 ya está.